¡Suscríbete al canal! 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 Y que él vuelva y ponga los pies en la tierra y se dé cuenta que lo que él ha estado haciendo todo este tiempo ha estado mal. Y que no está bien, en verdad. Pero bueno, ustedes tienen el voto. Ustedes tienen la última palabra. Si ustedes creen de verdad que Dillon firma ese contrato. O si en verdad Dillon está endemoniado. Yo en verdad pienso de que Dillon no está bien y Dillon no es normal. Pero bueno, ya ustedes para allá, ustedes educan lo que ustedes quieran. Así que nos vemos en otro videíto. No olviden darle like y suscribirse. Bye bye. Gracias por ver el video.